Madre mía, no me creo que hoy sea su primer día de cole Que emoción, mira, le he puesto esta pizarrita Para hacerle un par de fotitos A ver, con esto Aquí tiene el material que tiene que traer al cole Que se queda allí Aquí le he puesto un tupper Con el desayuno Le he puesto un pan Con queso, tomate y aceite Y en este compartimento le he puesto Uva, que le encanta la fruta El babi y unos cacetines de chico Buenos días, mi amor ¿Quién va a ir al cole? ¿Al cole? Le corté el pelo allí para tarde Vamos a acabar de despertar mi bebé Y aquí tiene su botellita de agua con agua fresca Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Qué tal estáis familia? Yo tengo como una barriguilla ahí Una mezcla de emoción, miedo, alegría No sé, estoy tomándome un cafecito Y es que hoy Dilan se va al cole Va a tener su primer día de cole Digo, tengo que grabar vlog Tengo que tener guardado Este día Ay, Dios Dilan es que nunca ha ido a la escuela infantil Entonces yo no sé Cómo le ha afectado En su clase sé Que hay algún peque que tampoco ha ido A la escuela infantil Porque su mami me lo ha dicho Y entonces, bueno Me tranquiliza un poco En plan de que no es el único A ver qué tal Bueno, ya sabéis que no ha ido Por el COVID No porque no hayamos decidido no llevarlo A los dos años le iba a llevar Voy a aparecer el COVID y tal Y entonces Había muchos casos tal Y al final no me llevamos Ay, dentro de nada nos tenemos que ir No inventa ni el café Como os comenté Es un cole De un pueblo que somos poquitos habitantes Entonces Son poquitos alumnos en su clase Son 12 alumnos Y han decidido que Sí, que van a hacer el programa de adaptación Con los padres dentro del aula Abriendo todo y tal Entonces vamos a estar media hora A tres cuartos con día A ver qué tal Madre mía ¿Dónde vas, cariño? ¿Dónde vas? A Palma No, a Palma no ¿Dónde vas ahora? A los coles A los coles De primer día ¿Estás contenta? Sí ¿Sí? ¿Quién escucha el padre? ¿No me busco a la escuela? A los grandes Sí, a los grandes ¿Estás preparada para la escuela? Sí Dígues primer día de la escuela Primer día de la escuela Ay, cariño Vamos, muy bien, campeón Oh, mi pequeño Vamos ¿Vas tu mochila, Dylan? Peso mucho, ¿no? Muy bien Muy bien Vamos al cole Bueno, acabamos de llevar a Dylan al cole Hemos estado 37 minutos en la clase Han hecho un juego colaborativo Así entre todos para que se conozcan En plan tiraban un dado Y depende del número Que sacase Pues había una pizarra Con si sacaba el 1 Por ejemplo ¿Cuál es tu color favorito? El 2 ¿Cuál es tu comida favorita? El 3 ¿No? Y bueno, el día ha sido el primero En plan en querer jugar Y súper bien Son 12 niños Creo que eran 7 niñas Y 5 niños, ¿no? Creo que eran Creo que sí que había 5 niños Y 7 niñas Y... Y hemos dejado a Dylan Que se cometió en un parque con tobogán Y eso Bueno, pues la profesora se ha sacado el tobogán Y ha sido lo mejor Porque ya se ha ido escopeteado Para el tobogán Antes le hemos dado un abrazo Y hemos dicho Nos vamos a comprar Luego venimos Y ya está No he dicho nada A ver qué tal Yo me he girado O aquí me decía No te gires, no te gires Y como te vea Y yo me he girado ahí Y estaba corriendo hacia el tobogán Súper contento Luego cuando uno nos vea Verás Pero bueno Bueno, se extrañaba un poco Cuando uno nos vea Pero después a lo mejor no sé No sé qué era Se me pasaba Porque había cuentos Había cocinitos Había 100.000 juguetes Que nos iba a pasar bomba Y son dos profes La tutora de Dylan Que es la que estará cada día Y una profe de apoyo Para estos días De adaptación Y... Y la verdad es que muy bien Muy bien, sí, sí, sí Bueno, me estoy preparando el desayuno Que me voy a hacer Panecito de este que... De centeno Con tomate Y también queso de cabra Y yo compro de mercado Una profeía al Lidio Mira Me pondré este y ya Porque como no tenía el otro Se me hace raro Estar en casa Y no tener ayer Por aquí La verdad es que Queda súper bien Ahora veremos a ver Qué nos dicen Cuando vayamos a recogerlo Bueno, ya es muy bien encendido Digo que está acabando el audio No, es que tengo muy bien encendido Porque Me estoy descargando En este iPhone El Lightroom Que es el programa Que utilizo yo Para editar las fotos Bueno, para editarlas Para ponerle El tono de color que tengo En el feed de mi Instagram Como me ha dado una penita Cuando me he ido Estaba a punto de... Casi se me cae una lagrimilla Mi niño Ya se nos hace mayor Mirad, veis que da así Ya le pondré Aceite de oliva Por encima Qué rico Y así desayuna Porque yo no había desayunado nada Había tomado un café Y ya está Estoy muerta de hambre ¿Qué? No Pero tienes de la otra Que está buenísima la otra Bueno familia Ya hemos comido Dilan está haciendo la siesta Mi idea era no hacerle siesta a Dilan Después del cole Para que a las 8 Caiga redondo Después de cenar Pero lo que pasa Es que como hoy es viernes Y está al fin de por el medio Digo es que estaba bastante cansada Y tenía gente llorar Y todo No os he contado nada Pero bueno Os voy a contar Hemos ido al cole A recoger a Dilan A las 12 Y ha salido su profe Y estaban los papis Esperando fuera Siéntate aquí conmigo Que hayan Que con los dos Venga Dejo un sitio aquí A mi lado Así que hemos ido A recoger a Dilan Ha salido la profe Y nos ha explicado un poco A cada padre Cómo se ha portado Bueno Cómo ha reaccionado Su hijo Cómo ha pasado la mañana Había una mami A nuestro lado Que su peque Tampoco ha ido A la escuela infantil Ni nada Y nos ha comentado Que Claro Nuestros dos peques Pues sí que Son los que más Son los que más han pedido Son los que más han pedido Por su mami Sí Ha dicho que Dilan Le ha pedido varias veces Para hacer pipí Que Dilan No se ha terminado todo Que ha comido poco Dice no He querido obligar a comer Dice El primer día no hay que forzarlos No Pero también ha dicho que Que hasta antes he tenido Menos los momentos estos Pues que se acordaba Y preguntaba por nosotros Sí Que preguntabéis ¿Se me va mami o no está? En plan Mami ¿Dónde está? Y luego los ha sacado a todos Por fila india Y va una maestra Delante Y otra maestra detrás Que es la de apoyo Porque durante estos días De adaptación Son dos maestras Que hay Que son muy pequeñitos Con tres años también Pobres Y entonces Bueno Si hubiera ido a la guardería Pues mira Estaríamos acostumbrados Claro Pero con el tema de COVID Y todo Lo íbamos a llevar nosotros A la guardería A los dos años Pero con el tema de COVID Pues decidimos a llevarlo ¿Sabes qué guardería Está dicho de la antigua? Todavía hemos dicho A la guardería Porque dicen que no se guarda No se se enseña Y es verdad Lo que pasa es que bueno La costumbre toda la vida De ser guardería De tener que cambiarla Ahora Pero bueno Eso En la escuela infantil No iba la profe delante Con la peque De la chica que teníamos al lado Que no había ido a la guarde Bueno a la guarde ¿Ves? Me lo he dicho también A la escuela infantil Y luego Al final del todo Joaquín dice No veo a Dylan No veo a Dylan Y yo Ah mira Lo está ahí El último de todos Que iba a coger De la mano De la alta profe Y Dylan venía así En plan No sé ni dónde voy Yo voy con ellos Ahí donde vayan Y yo me dejó llevar Estaba como desorientada En plan ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y luego cuando nos ha visto Estamos así súper contentos De venir corriendo A abrazarnos Y Dylan ¿No se ha dado cuenta? Yo creo A lo mejor he estado Como un poco así Que me tenía un palmo Pero claro Estaba mirando a Joaquín Y dice Dylan dice Dylan a plorar Que significa Que Dylan ha llorado Pero ya nos ha avisado De que ha llorado Y luego nos dice Buísame va mami Siempre Que quiere decir Que era mi madre Siempre Y yo Y dice ¿Dónde está mi mami? ¿Dónde está mi mami? Y yo digo Mira que estoy aquí Y se dice Ay mami Y me da un abrazo Así buísame va mami Y decía Pobre te mío Pero es que es normal Si ya los que vienen De la escuela infantil Ya tienen que adaptarse A un cole nuevo A una maestra nueva A compañeros nuevos A un sitio nuevo Un pequeño Que no ha estado nunca En la escuela infantil Es normal Que haga esto Y luego he hecho Que también Que todos estaban cansados Bostezando ya así En plan Me quiero a mi casa a dormir Y bueno La profe le ha dicho Vendrás el lunes Y ya han dicho No Pero luego Se lo he preguntado yo De que ha mirado el coche Y decía Sí ¿Qué se ha pasado bien? ¿Qué ha jugado con nenas? Y bueno En fin Eso ¿Qué se ha pasado bien? Pues que Tiene que tener los datos Pues que se acuerda Y claro ¿Dónde están? Que también has explicado Cómo lo hemos dejado Creo que sí Que os lo he explicado Creo que sí A lo mejor Ha ido contento Sí Adiós Adiós No ha prestado atención Y ha ido el tobogán Y después Nos hemos ido Y ha dicho Uy ¿Dónde están? Y claro Me ha quedado un poco así Pobre este niño Pero bueno Son etapas Todos hemos pasado por eso Yo lo pasé muy mal En plan Yo creo que iba a P4 O P5 Y seguía llorando Cuando soy animada O sea Yo lo pasé muy mal Yo no fui a la escoleta Ni nada Lo pasé bastante mal Pero bueno Yo es que siempre lo paso a mi madre Soy muy animada De animada O sea Tengo la edad que tengo Y hasta Hace X años Cada vez que iba de Menorca Se me caían las lágrimas Y se me caían Dios mago Me voy O sea que yo también Soy muy mimada O sea Dilan lo ha hecho Y yo tenía hermanos mayores Dilan no tiene ningún hermano mayor Se ha aportado mucho mejor Dilan Que no yo O sea Para que veáis Déjame os comentáis A ver qué tal Vuestros peques P3 P4 P5 El primaria Qué tal Se están adaptando Todos a la vuelta al cole Yo tenía muchas ganas De que empezase Porque es un bien Muy grande para él Que se reaccione con otros niños Que aprenda Que se divierta Que investigue Experimente Se separe de nosotros también Que es importante Que aprenda A estar unos ratitos Sin papá y sin mamá Que no va a pasar nada Y nosotros también Pues eso Darle esta libertad También tener tiempo Para nosotros Y poder avanzar La reforma Y pasar tiempo juntos A solas Que nunca lo pasamos Sí, hablar los temas importantes Que tengamos que hablar Tranquilamente Exacto Poder hablar tranquilamente Que es imposible Esta mañana Bueno me habéis visto Creo que os lo he grabado Que estaba a terraza Tomando un poco de pan Como que soy Dios que silencio Hacía años Que no es Me sentaba a terraza Sola A tomar algo O estar tranquila Y es en plan Se necesita O sea O sea Me ha venido súper bien Aunque lo estaba echando Yo todo el rato Pensaba Ay que estaba haciendo Estaba llorando Estaba pensando en mí Estaba pasándose bien Pero normal La primera vez Y ahora Sabéis quién viene ahora No lo he dicho Pero Hemos Nosotros Bueno cuéntalo tú Venga Que todo el rato hablo yo Nosotros Como que Vamos a ponernos un poco a prueba Y lo que hemos hecho Ha sido contratar El servicio de decoración De Ikea Vale Viene un chico Te toma medidas de la casa Y después Coges ir a Ikea Y te hacen el diseño De la estancia Que tú quieras Con decorador de interiores Entonces Nosotros vamos a hacer El salón La terraza Y nuestro dormitorio Para ver Nosotros De las opciones Que hemos hecho Que tenemos bastantes Y muy buenas Consideramos nosotros Que están muy bien pensadas A ver si Un decorador Que ha estudiado Es profesional y todo A ver si puede mejorarlo Sí Porque yo creo que siempre Se puede mejorar Bueno Llega un punto ya Que no se puede mejorar No es que nada No es la decoración Sino la distribución La distribución Porque la decoración Nosotros nos encargamos Pero es la distribución Vamos a ver A ver Qué hacen A ver qué final está Enseñaremos todo Enseñaremos las nuestras Enseñaremos las tuyas Y vosotros opinaréis Y a ver cuál decidimos al final Entonces Ahora vendrá Un chico A tomar medidas Dónde están los enchufes Le enseñaremos la obra Esta de esta pared Que ya no está en el conjunto exterior O sea El conjunto exterior El conjunto de cuadros Le diremos Bueno La reforma que vamos a hacer Aquí también ¿No? Esta también hay que decir ¿No? Esta de esta no se ha dicho ¿No? Vale 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 Es verdad Vamos a esperar Sí Entonces bueno El precio Por si os lo preguntáis Nos cuesta 40 euros El que vengan aquí A tomar medidas Y luego son 10 euros Cada estancia Que añadas Entonces empezaremos Entonces empezaremos Por el salón Nuestro dormitorio Y le digo Y si hacemos la terraza En plan A ver A ver cómo Lo distribuiría él Para tener un conjunto exterior Una mesa Para comer Y ya está ¿No? Prácticamente Con esto O sea Lo único que Que pedimos a la terraza A ver cómo lo distribuiría También cogemos ideas A ver De un profesional Como la haría Os lo contaremos A ver En los próximos vídeos Cuando vayamos y tal Bueno No creo que pueda grabar Pero después os enseñaré Los planos Cómo los ha distribuido Y todo lo que nos dé Os lo enseñaré Y nos ayudareis A ir a decir Nos comentó Que si queríamos Un plano 3D Va a ir a 150 euros Creo Pero los 150 euros ¿Cuál es su distancia? A ver No lo sé A lo mejor A lo mejor Añadiendo después X dinero Digo yo por habitación Es que el plano 3D Ya es mucho más curro para él Claro Y luego Si te gastas X dinero en muebles Porque a nosotros No vamos a invertir Tanto dinero en muebles Porque todos los muebles Ya más tenemos de salón Nos faltan Pues a lo mejor Dos vitrinas Yo que sé Y cuatro cositas así Bueno dos vitrinas Un aparador Sí un aparador Pero no es que vayamos a invertir Pues yo que sé Dos mil euros Tres mil euros Claro Nos faltan dos vitrinas Un aparador Una silla Esto Respecto a nuestro A nuestro diseño A Jurel Nos encanta Y hay que comprar las cosas Es verdad Es verdad O nos enseñamos a ver Qué hacemos al final Pero bueno Tengo ganas De ver a ver Qué diseño nos hace Y si nos gusta Y tal A lo mejor cambiamos La distribución nuestra A verlo Todo es verlo Está claro que se ve mucho mejor En un plano 3D Mira Debe estar aquí fuera Después hablamos Listo Ya se ha ido El chico que ha venido a tomar las medidas Ha hecho fotos A ver dónde está Los enchufes Se había acondicionado Todo Nos ha preguntado Esto se queda Esto tal Porque habéis tenido que ir explicando Ahí Va una ventana Allí va una ventana Además Estas dos también se cambian No sé qué Pero bueno Ya está Ahora simplemente tenemos que esperar A que lo llame Chico de Ikea Que es el decorador de interiores Y entonces ya Nos ponemos manos a la obra Y venís con nosotros Así que no os podéis perder Nada de lo que es la vecina A ver qué dicen Los de Ikea En cuanto a distribución De aquí del salón Al final hemos hecho Salón comedor Nuestro dormitorio Y terraza Para ver qué diseño nos hacen ellos No, no, no Te sientes encima El globo que explota Y le tengo pánico A que exploten los globos A ver señorito ¿Cómo ha ido el cole? ¿Cómo ha ido el cole? Mal ¿Has ido mal? ¿Por qué? El papi El papi mal El papi mal A ver, ¿cómo ha ido el cole? El papi ha ido el cole Sí, pero me dicen ¿Qué has hecho en el cole? ¿Qué has hecho allá? No he jugado a pilla pilla ¿Has jugado más pilla pilla? No ¿No? ¿Qué has hecho? Corre Corre Sí Mami No estaba Mami no estaba Me pega No, hombre, no me pegue Es que la mamita quiere mucho Nos vamos a marchar ahora A coger unas salgarrobas Porque tenemos muchos de los árboles Y le damos bueno Al burrito del vecino A los caballos del otro vecino Ay, ¿qué es esto? Es el coletero El coletero Que se me había olvidado Ya me lo dejaba Y luego digo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un abrazo, mami Oh, mi niño Mi bebé pechocho Mi niño hermoso Mi niño hermoso Te estim ¿Me estimas? ¿Me estimas? No, no me come el pelo Pues eso Que vamos a coger las salgarrobas Y nos vamos a ir a darle de comer Estas chucherías Que son como chucherías Para El burrito Los caballos A los corderos ¿A que sí? ¿Te gusta darles de comer algarrobas? Sí Es guay, ¿eh? ¡A toda máquina! A toda máquina Dice ¡Qué bicho de él! Vámonos ¿Quieres llevar tú el mando? Venga ¿Para abrir la puerta? ¡Qué viento que hace! ¡Qué bien! Porque hace un calor Madre mía Es que ese tiene más caluroso Que estamos teniendo aquí en Baleares Con la lavandita esta Que madre mía Me encanta Esta lavandita aquí ¿Huele? Vamos, cariñito Así es un camino Sí, es un camino Y aquí tengo las flores estas que mirar Se me ha muerto No sé por qué Las planteras tres a la vez Estas dos se han muerto Es así un camino de escalera ¿Ya no? Sí Bueno, entonces De una sanita por ahí Que empieza a decorar la casa de otoño Quitaré estas Y pondré aquí Algunas flores en tonos naranja Así ¿Qué quieres enseñarnos, cariño? ¡Flor! Sí, son flores Pero son flores Bueno, no son flores Son plantas Porque no tiene flor, ¿ves? Son flores que ya se están secando Porque ahora entramos en otoño Y en otoño ¿Qué pasa? Se caen las hojas de los árboles Nos tenemos que poner una chaquetita Porque ya refresca más ¿A que sí? Sí Claro Ay, sí Hay que coger las algarrobas Dile en el cubo Vamos a buscar el cubo de las algarrobas, cariño Corre, que ya se me olvidaba ¿A ti también se te olvidaba? Yo Me cachis Hace mucho viento Se ha puesto chiví Dice que se ha puesto chiví Que es como se llama el menorquín La gorra Dice que se ha puesto porque hace sol y viento Venga, vamos a poner algarrobas Para los caballos Los burritos Los corderos ¿Verdad, cariño? Venga ¿Vamos con esto? Vámonos ¿Lo llevas tú o lo llevo yo? ¿Yo? Yo voy a llevar ella Papi, ya vengo A todo mundo Joaquín Joaquín ya tiene preparado el cuarto ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.